Él sabe que su fuerza se ha ido en el campo de fútbol, porque hay chicos más jóvenes que están corriendo. Entonces, no has visto a Messi ni a Ronaldo en todos los partidos. Solo se trata de quién puede sacar lo mejor de cada situación. Namaskaram Sadguru, eres fanático del fútbol. En tu opinión, ¿quién es mejor, Messi o Ronaldo? Mira, este es el asunto. En un cierto día, quizá yo pueda jugar mejor que Messi, pero eso no me hace mejor que él, porque él ha avanzado paso a paso, ¿cierto? Si él patea una sola pelota, puede que pase por encima del arco. Si yo la pateo, puede que entre. Entonces diré, soy mejor que Messi. No funciona así. Entonces, no es quién es mejor que quién. Es solo que quién puede sacar lo mejor de la situación dada. Bueno, ya que estás hablando de un partido internacional, Messi ha tenido la fortuna, yo diría, de ganar ese juego. Porque como todos pudimos ver, ha perdido su ritmo. Todavía tiene habilidades fantásticas, pero no tiene velocidad. No puede correr con los chicos jóvenes, no puede retener el balón, pero es muy bueno. Él se da cuenta de eso. No es tonto para intentar superar a esos chicos jóvenes y matarse. Solo está dando los pases necesarios y marcando la diferencia. Ese es un hombre inteligente, ¿no es así? Muy inteligente, no está pensando en marcar. Solo se asegura de que el balón esté en el lugar correcto para que alguien marque. Entonces, está usando sus habilidades. Sabe que su fuerza se ha ido en el campo de fútbol porque hay chicos más jóvenes que están corriendo. Siempre van dos, tres pasos por delante de él. Entonces, todo este asunto de, ahora lo que estás preguntando es, ¿es mejor una flor de jazmín o una rosa? Entonces, ¿no has visto a Messi o Ronaldo en todos los partidos? Si ves a ambos en la variedad de juegos de clubes que han jugado, es allí donde mayormente exhibieron sus habilidades. En los partidos internacionales están un poco fuera de lugar porque no son sus compañeros habituales. Y los partidos internacionales son un poco más duros. No por las reglas. Porque las emociones nacionales están presentes. Estos jugadores tan buenos no pueden jugar muy bien ahí. Los rufianes juegan mejor. Jugadores muy buenos no pueden jugar tan bien en partidos internacionales. En los juegos de clubes todos son profesionales. Juegan a cierto nivel, allí sobresalen. Entonces, ambos han sobresalido maravillosamente en sus clubes. Bueno, a veces cuando eliges el club equivocado y esas cosas, incluso si eres un gran jugador, mira a Ronaldo sentado en el banquillo en el Manchester United. Porque surgirán problemas. Otros problemas, además del fútbol. Ronaldo hizo su mejor esfuerzo, pero al final creo que no pudo dar lo mejor de sí. Porque no podía manejar las situaciones y las realidades de la vida a los 37 años como debería ser. Creo que Messi manejó la situación de su edad con gracia. Y creo que le dio buenos resultados. Y no todo está en sus manos. El equipo y las situaciones. Los equipos rivales. Son muchas cosas. Si quieres verlo en la final, ¿es mejor Mbappé o Messi? Mbappé es mucho mejor. Está jugando como Pelé, ¿verdad? Pero las cosas no funcionaron. Las cosas no funcionaron. Solo tenía 23 años. Se movía más rápido que casi todos en todo el torneo, pero no pudo ganar. Al final eso es lo único que importa. Esto es lo que necesitas entender. Lo que hacemos en nuestras vidas no es solo nuestro. Muchas veces golpeas el árbol, pero termina en el green. Ah, así es como ganas. Sucede. Crees que hiciste un gran tiro, pero rebotó en otro lugar. Haces un mal tiro, pero volvió a donde debería estar. Bueno, todos estos factores están presentes. Así que no busques suerte golpeando los árboles. No. Haz tu mejor esfuerzo. Lo que pase no depende solo de ti. Eso aplica incluso para los mejores campeones de campeones. ¿De acuerdo? Sin duda, no es correcto en ningún momento que te hagas esta pregunta. Ni siquiera a ti mismo. Soy mejor que el sujeto que está sentado a mi lado. No hagas esto. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Eso es todo.